Vamos a comenzar mostrando este laboratorio de física experimental aplicada a la medicina clínica y a diferentes aspectos en biología. Bueno, en particular, bueno, no vamos a mostrar todo, pero sí algunas cosas. Estamos viendo acá este equipo que permite estudio de propiedades elásticas en músculos. Es un equipo de última generación y que se está utilizando para estudio de diferentes tipos de músculos complejos para enfermedades musculares y también en un proyecto con la ANI aplicado a deportistas de alto rendimiento. Bueno, por otro lado, en este laboratorio existe además otro tipo de estudios. En este caso es aplicar Doppler ultrasensible y ultrarápido para el estudio de la dinámica vascular en pequeños animales en su cerebro, lo que permite, por ejemplo, analizar diferentes enfermedades neurodegenerativas, envejecimiento, bueno, por ejemplo, Alzheimer, entre otras cosas. Además, mostramos acá dónde se colocan las muestras y se han obtenido resultados importantes que se han enviado para su publicación y participado en diferentes congresos. Bueno, aquí mostramos un equipo, un sistema experimental que permite la medida de propiedades viscosas y elásticas en tejidos arteriales. Se colocan las muestras en este tipo de cuba controlada con microposicionadores y allí se estudia por ultrasonido las propiedades elásticas y viscosas de diferentes tejidos arteriales, que también pueden ser tejidos artificiales para implantar en pacientes en operaciones cardíacas. Este tipo de estudios se hace controlando presión, ritmo cardíaco con un corazón artificial, etc. Se analizan diferentes propiedades del sistema circulatorio. En este laboratorio se estudia la interacción de campos intensos de ultrasonido, o sea, de altas presiones aplicadas a, por ejemplo, terapias en medicina, por ejemplo, a cirugías acústicas sin abrir, digamos, tejidos. Se puede desde afuera hacer diferentes tipos de aplicaciones en cirugía acústica. Ahí tenemos la sonda de alta intensidad acústica. Además, se estudian propiedades físicas fundamentales, como es la generación de cavitación y, más adelante, aplicaciones en sonoluminescencia. Bueno, acá vamos a mostrar una experiencia de física básica, donde nos va a explicar Felipe un poco de qué se trata. Bueno, lo que tenemos por acá es un dispositivo que tenemos montado, que nos permite estudiar la relación entre la instabilidad de FARA, que están viendo ahí en la cuba, y la inversión temporal de ondas que generamos con este pequeño pulso al golpear. Bueno, acá vemos, vamos a hablar muy rápidamente sobre otra experiencia, que es el estudio en este tipo de cuba con un transductor de potencia. Es el estudio de la propagación de ondas no lineales en este tipo de medios multidifusores. Acá hacemos un phantom de ese tipo de medios y estudiar las propiedades de transporte de ese tipo de ondas y, además, un comportamiento de la inversión temporal de ondas a través de este tipo de medios. Ese es un estudio muy básico, pero que puede tener aplicaciones en diferentes campos, geofísica, diferentes tipos de industrias. Bueno, pero por ahora es un estudio muy básico que estamos llevando acá. Para eso hay que tener este tipo de equipamiento que permite tener un sistema de agua donde se pone el medio. Esa agua tiene que ser totalmente sin burbujas. Bueno, nos han quedado muchas cosas para mostrar del Instituto de Física en el Departamento de Física Experimental. Nosotros, este tipo de trabajos son enviados a revistas internacionales, también en congresos. Además, colgamos los pósteres sobre los trabajos que se vienen haciendo. Y nos han quedado varios laboratorios por mostrar, por lo menos dos o tres. Pero bueno, como había que ser corto en este video, es un poco una visión muy rápida de alguna de las cosas que se hacen en el Instituto de Física.